Recomendaría que crean en los niños, los niños son capaces de construir sus aprendizajes, que todos los que estamos junto a los niños aprendemos constantemente en la vida cotidiana, los niños son seres humanos, sujetos sociales, que están permeados de todo lo que pasa, entonces desde ahí creer en el niño, establecer unas relaciones, unas interacciones en las cuales haya ese mutuo reconocimiento de lo que hacemos y que de ellos aprendemos nosotros y que juntos podemos construir aprendizajes y que juntos podemos llegar a encontrar el sentido de la vida de una manera alegre y tranquila.